Música Hola que tal amigos de youtube En esta ocasión les traigo otro videotutorial Sobre como hacer que aparezca El porcentaje de la bateria En nuestra barra de estado Para esto nos vamos a dirigir A los ajustes En general Después en uso Y aquí donde dice carga de la bateria Lo vamos a activar Y va a ser así Como aparecerá el porcentaje de nuestra bateria En la barra de estado Bueno amigos Esto ha sido todo, espero que les haya gustado mi video Si es así me gustaría Que se suscribieran y le den me gusta Hasta la próxima